Nació un bebé de 26 semanas, prematuro, de 1,30 kg de peso al nacer, con esta enfermedad o patología congénita que se llama ductus arterioso, en el cual los vasos están comunicados y tiene dos tipos de tratamiento, el medicamento oso o el quirúrgico. El paciente tenía obra social, aclaró esto, y fue ahí donde su obra social, al no tener un lugar donde podía capitar el paciente, donde podía hacerse atender, nos plantearon la posibilidad de traer ellos el cardiocirujano, en este caso el equipo del Pedro Elizalde. Y bueno, se pudo lograr la cirugía, por suerte con éxito, el paciente está evolucionando favorablemente, y pudieron llevar adelante esta cirugía con éxito, que como bien decís vos, es la primera cirugía que se hace de esa índole en el distrito de Tigre. Milagro, gracias a Dios, todos los días tiene un avance exitosamente favorable. Ya le sacan los antibióticos a dos días de su operación, así que lo que queda es que vaya aumentando el peso, recuperar el peso para poder irse de alta. Pero gracias a Dios es un éxito todo, la vida de ella después de la operación fue un éxito. La tensión es única, no viví, o sea, lo que viví con Milagros acá fue único, la tensión impresionante.